Los tenistas más jóvenes vienen pisando fuerte y así lo han demostrado en Brunete durante dos semanas. Este municipio madrileño ha sido elegido como sede del Máster de Tenis Fundación El Larguero 2013. Aquí los talentos patrios Alevino e Infantil han puesto de manifiesto que la juventud es un valor en alza. En este torneo han participado 16 jugadores por categoría procedentes de distintas ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Sevilla o Avilés. Asimismo ha contado con la participación de tenistas internacionales, destacando a Argentina como país invitado de este año. Soy Eleonora Arzuaga, vengo de Buenos Aires y aunque haya sido largo venir hasta acá, lo disfruté mucho y me gusta mucho Madrid y venir a España siempre. Este máster ha sido el resultado de todo el trabajo duro que la Fundación El Larguero realiza durante todo el año. Hay que tener en cuenta que Brunete, Javea y Barcelona organizan una serie de torneos previos, siendo sede de los siguientes clubes, Fundación El Larguero, Academia de Tenis Ferrer y Real Club de Tenis Barcelona. Este último es uno de los clubes más legendarios de nuestro país, cuna de tenistas profesionales como Rafa Nadal, Tony Robredo o Marcel Grano Yers. En su cuarta edición, el máster de tenis Fundación El Larguero ha presentado algunas novedades en cuanto a su formato y desarrollo. Bueno, las novedades que hemos tenido es que por primera vez el máster, que hasta ahora no era puntuable para la federación, a partir de ahora sí lo va a ser, va a dar puntos a nivel nacional. Esto ha hecho que chavales de mucho nivel, como otros años anteriores, pero este año hemos tenido más reclamo, hemos tenido más demanda de chavales para participar en el torneo, se ha cambiado un poquito el formato, hemos dejado de hacer un run robin, que era un todos contra todos y luego semifinales y final, y lo que hemos hecho es como un máster, pero con un cuadro definitivo de ocho, o sea, un cuadro directo de ocho con consolación. Es decir, los que ganaban directamente pasaban a semifinales, del cuadro final, y los que perdían jugaban con consolación para que jugaran mínimo dos partidos en individuales. Los participantes han convivido durante todo el torneo, y es que además de compartir competición, los jóvenes han creado lazos de amistad. El torneo me parece muy bien y es muy divertido y aprendemos mucho tenis, y conocemos muchos amigos. El compañerismo que hay, que siempre estás con un grupo, en cambio en otros torneos siempre estás tú solo. Me gusta mucho porque hay bastante ambiente, conocemos a gente nueva, y se practica el deporte que te gusta, que es el tenis. Se ha cumplido así uno de los objetivos primordiales para la Fundación El Larguero, organizadores de este máster. Aunque son muchos los beneficios que este deporte en general, y este torneo en particular, ofrecen a los competidores. La intención que tenemos desde la Fundación El Larguero es la que tenemos siempre desde el inicio del torneo. Esta es la cuarta edición. Tomamos como referente el torneo de los niños de Fútbol 7, que es muy conocido a nivel nacional e internacional. Y sobre todo lo que valoramos es la experiencia. Que los niños vengan aquí a jugar, que se sientan como auténticos protagonistas y profesionales. Y que después del torneo sigan trabajando, se animen a seguir trabajando para poder volver a la siguiente edición. Y de esa forma, crear una continuidad de trabajo y esfuerzo, que haga el niño, que el niño se forme en los valores deportivos. Y que se centre en su evolución como persona y como deportista. Cabe destacar que este año, la competición ha contado con una importante novedad. Además de la competición individual, se ha llevado a cabo el campeonato de dobles. Así, muchos de los participantes han experimentado por vez primera esta modalidad de tenis, donde jugar en equipo y compenetrarse en la pista es algo primordial. Lo repetiría porque es muy divertido. Ellos tienen poca experiencia, además les viene muy bien y ya van a coger experiencia para futuros torneos. El trabajo en equipo, porque cuando estás en individual, la diferencia es brutal, porque estás tú solo en la pista y no te puede influir nada más que tú mismo. Y en el dobles es más de equipo, tienes que estar acorde con el otro. El torneo se ha dividido en dos fases, alevín e infantil. Los primeros, de edades comprendidas entre los 11 y 12 años, han ido mostrando aptitudes en la pista, empezando su desarrollo técnico y táctico en este deporte. En categoría infantil, donde la estrategia juega un papel fundamental, jugadores de 13 y 14 años han experimentado un cambio físico y mental importante. Las principales diferencias que hay entre la categoría alevín infantil, como se ha podido ver estos días en el torneo, es que la alevín quizás por cuestiones de fuerza, de altura, es un tenis un poquito más lento, más despacio, más técnico, y en que yo creo que prima mucho la paciencia y al final nuevamente se acaban llevando los partidos los jugadores con más paciencia y que cometen menos errores. En cambio, ya en infantil, ya vemos chavales que son más altos, que sacan bien, que tienen golpes más definitivos, más ganadores, y yo creo que ahí la velocidad y el hacer jugadas y el subir a la red y el forzar el error al contrario es lo que marca la diferencia entre los que ganan y los que pierden. Hasta la categoría alevín yo creo que es muy importante el tema técnico, se trabaja mucho más específico y para que los chavales hagan el cambio con una técnica alta y limpia, con un tema de empuñaduras, un tema de coordinación de piernas y todo esto, y entonces en infantil yo creo que el cambio es más a nivel táctico, que se trabaja más jugadas, más jugadas que más parecidas a los, entre comillas, profesionales, y que una vez superen esa etapa, pues lo puedan aplicar en categorías superiores. Debido al formato especial de este máster, los participantes, hayan ganado o perdido, han permanecido juntos durante todo el torneo, han hecho amigos, han vivido una nueva experiencia y aún les ha quedado tiempo para demostrar sus conocimientos sobre tenis. Esta vez hemos intentado saber que es un Lucky Loser. No lo sé, no lo sé. No, no quieres ni pensarlo. Es que no lo sé. Cuando uno no puede seleccionar algo y repescan a uno de los que han perdido en primera o en una ronda, ¿no? Es un jugador que está de reserva, cuando falla uno de primera ronda, él entra por él, entra de suplente, digamos. Un Lucky Loser es cuando has caído en la última ronda de la previa y uno del cuadro final se ha lesionado o está malo y se tiene que retirar. Pues hacen un sorteo entre los que han perdido en la última ronda de la previa y el que salga es el Lucky Loser. Es verdad que hay un orden para fijar los Lucky Loser. En principio tienen que ser los jugadores que no entran en el cuadro principal y que han perdido en la última ronda del cuadro de previa y así sucesivamente. Todos los participantes de este máster ven en las grandes figuras del tenis profesional un espejo donde mirarse. Ello les impulsa a seguir entrenando, compitiendo en circuitos y superándose cada día. Mi tenista favorita es Shara Pova porque me gusta mucho cómo juega y a mí me gustaría jugar de mayor cómo juega ella. A Sarenka porque me gusta mucho su actitud, más que nada, es mi preferida no tanto por su tenis, porque a ese nivel ya son todas buenas, pero más por su actitud que tiene cuando enfrenta a cualquiera, aunque sea la mejor. David Ferrer por todo el físico que tiene, cómo se entrega en la pista, me gusta mucho la actitud. Pues estos últimos meses he estado entrenando con Tommy Robredo y me ha encantado como entrena porque siempre está full, no hay nada que... No hay ningún momento del entreno que baje la intensidad y me aporta calidad en entreno, nivel y ganas de seguir jugando. También hemos querido saber en qué Grand Slam les gustaría jugar si tuvieran la oportunidad de elegir. Está claro que para la mayoría de ellos, la tierra batida es la principal protagonista. Mi Grand Slam favorito es Roland Garros porque es mi sueño de pequeñito y me gustaría jugar. Mi Grand Slam favorito es Australia Open porque me gusta la pista rápida porque me corre más la bola. Wimbledon porque para mí es la sede de los campeones. Roland Garros porque es mi superficie favorita, la de tierra, y es en la que más cómoda me encuentro. La verdad es que me gustaría ganar Roland Garros porque tierra es mi mejor superficie. Roland Garros porque me gusta mucho la tierra batida y a los españoles se le da muy bien. La Fundación El Larguero, presidida por José Ramón de la Morena, lleva más de 20 años promocionando el deporte. En este momento, el tenis ha cogido fuerza dentro de las actividades de la Fundación. En su cuarta edición, este máster ha demostrado ser un torneo ya consolidado y uno de los preferidos por los participantes. Me gusta mucho el ambiente, la música que ponen en los cambios y la pista también está muy bien. Hay un buen ambiente, mucha gente, todo muy bien organizado y la pista está bien, un poco rápida, pero bueno, todo perfecto. Bueno, es la primera vez que vengo a este torneo, me ha gustado mucho cómo está la organización, todo el ambiente que hay alrededor, muy bien con los compañeros, todo. Y que muy guapo todo, muy bien. Pues ha sido muy chulo porque había gente que en la pista que no conocías de nada y te animaba y te lo ha pasado muy bien y todo. Todo el mundo sabe jugar a este deporte y espero llegar a más máster en los próximos años. En categoría Levín, los campeones han sido Pilar Astigarraga de Madrid y Eduard Coronado de Barcelona. Mientras, en categoría infantil, Guiomar Maristani de Barcelona y Nicolás García Torrealba de Avilés se han proclamado campeones del Máster de Tenis Fundación del Larguero 2013. Se ha cerrado así una edición más de un máster que promete seguir creciendo cada año, buscando a los tenistas del futuro. Queda demostrado de este modo que juventud, talento y tenis están más unidos que nunca. Un saludo de admiración, de cariño y de ánimo para la Fundación del Larguero en lo que concierne al tenis. Y para darte las gracias por todo lo que estás haciendo, por todo el trabajo que estáis haciendo, no solamente a ti, sino a todos los chavales. Espero que esto vaya mejor y que al menos el año que viene les ayuden a recoger las bolas, que no es poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!